Marchamos por los tres femicidios que van en lo que de este 2018, lamentable, triste, perdimos ya tres mujeres más, hay niños que se quedaron sin su madre, hay madres que se quedaron sin su hija y nosotras nos quedamos sin tres mujeres. Si sigue así, vamos a terminar el año con más de un femicidio por mes, un número mayor al que tuvimos el año pasado. Va un mes y cinco y seis días, y siete días, y ya tenemos tres femicidios, algo gravísimo. Y el Estado está ausente, está ausente en poder sostener a los familiares, en poder darle recursos. Las abuelas tienen jubilación mínima para volver a criar hijos, para poder volver a darle una vida digna a sus nietos. En el caso de Laura Laraña, la mamá de Laura es empleada doméstica. Entonces, seamos solidarios en esto que nos afecta a todo como sociedad.